muy buenas que tal chicos espero que os vaya bien a todos estamos empezando ya las temperaturas un poco un poco altitas nosotros ya como veréis hemos puesto este mes el sombreo a las dionas de mustípula y os quería enseñar ahora que ya se han abierto estas dos sarracenia son sarracenia flava son bastante grandes ya en verdad y medirán unos 70 centímetros aquí fuera cazan muchos insectos y al cazar tantos insectos las hojas estas bueno se renuevan más rápido es decir estas van a estar bonitas más o menos unas tres cuatro semanas y luego se van a secar si no cazaran tanto estarían mucho más bonitas durante mucho más tiempo por eso las sarracenia scarlet bell que tenemos aquí abajo como prácticamente no cazan porque su apertura es muy pequeña pues duran bonitas muchísimo muchísimo tiempo y aquí tenéis este pantano que ya llevará sus añitos y sigue creciendo y sigue poniéndose bonito bueno y ahora sí vamos para allá al mando está esther como siempre cómo estás esther bien ya estamos otra vez son la una del mediodía y estamos un poco cansados porque el calor aprieta hoy tenía que llevar al niño al bebé pero al final se ha dormido o sea que no hace falta tener al invitado a cuestas y hace mucho calor hace muchísima calor hoy sensación térmica es muy alta a pesar de que estamos a unos 24 grados bueno aquí como veis ya hemos puesto este esta semana hemos puesto la malla de sombrero de color blanco del 80 por ciento las diona de muscípula porque en felices ya están felices ya están felices porque la verdad es que empezaba a tener algunas manchas de quemadura solar y bueno entre lo del parto y tal pues no no lo habíamos hecho antes y ahora empezamos con las diona de muscípula empezamos con esta black pearl que varias en esta misma maceta lo de siempre a pesar de que la maceta sea grande la diona ella es bastante grandecilla porque lo de siempre si esto lo pongo en una maceta más pequeña parecerá que es una planta enorme pero yo directamente os la quiero poner en macetas grandes y así ya las tenéis perfectas para que crezcan en vuestra casa todo esto tenemos que llenarlo ahora con nuevas plantas que van a salir de in vitro ya veremos toda esta mesa y todo dentro casi casi y están sacando un montón de hojas y además están sacando estas más verticales se van un montonazo y veis estas son las quemaduras comillas solares que os digo a ver mirad está rojito está rojito no es un problemón tampoco las nuevas ya están bien pero bueno ahora ya esto estas quemaduras se han producido porque estaban dentro de invernal estaban en una zona más sombreada y al salir fuera pues con el sol directo se han quemado deberíamos haber puesto un poquito la malla antes pero con el tema del parto no se pudo no se pudo hacer antes este año ha venido como ha venido y bueno las de una múltipula sigue creciendo bien las nuevas hojas ya están adaptadas a esta radiación y fíjate esta bestia y ahora sí la número dos es esta de aquí he seleccionado las que tienen las trampas más grandes esta tiene unos trampotes fíjate están brutales y sacando un montón vamos con la número tres tiene un montón de trampas y las nuevas seguramente sean más verticales ves hay tres nuevas trampas en formación y bueno ya en breve seguramente veréis esta mesa llena de plantas que tendrán que empezar a crecer este año ya sabéis que es un año de transición en el que bueno vamos a intentar que crezcan las plantas un poquito más para poder ofreceros plantas muchísimo más grandes de diferentes cultivares de todos los tipos y especialmente que sé que estáis muy pendientes de las terra ex y de las máximos que están alcanzando tamaños de juan enormes las de aquí son un poquito más pequeñas están empezando a sacar trampas pero os enseño alguna para que lo veáis van un poco atrasadas veis esto es una terra ex veis una dos tres hojas en formación las primeras casi no cuentan porque son las que se aclimataron de in vitro y por aquí tenemos otra que está igual está brotando pero va a su ritmo son terre ex y fijar las primeras hojas ya como son imagina cómo sean las las siguientes así que bueno tiempo al tiempo el mundo en dos días así que vamos para ya pasaremos por al lado del crío al que no vamos a enfocar vamos a protegerlo de las redes y mírate esta morera y qué grande que se está haciendo tendremos que empezar a volar esto ya en breve ya aquí ya no se va a poder estar una morera un árbol que hace que crece súper rápido y las sombras súper súper densa y si no sabéis qué poner podéis poner también a ver este está aquí que seguramente muchos de vosotros ya la conocéis es una paudonia y ésta tendrá unos cuatro años pero se me están camuflando las hojas tendrá unos cuatro años y la sembré cuando era así así de pequeña tiene un por qué de la paudonia crece tan rápido 4 muy bien es una planta hace 4 vale de los pocos que hay al metabolismo c4 significa que bueno tiene mucha más eficiencia en el coger el co2 de la atmósfera mucho más que las plantas c3 que son prácticamente la mayoría plantas c4 están estas y entre otras todas las familias poaceae que son las gramíneas las monocotiledonias y todo esto por eso crece tan rápido y yo tengo alergia a todo esto hombre tengo que desblozar y bueno vamos allá con la número 4 bueno este invernadero poco a poco se va llenando pero el boom fuerte de llenarlo llegará seguramente a finales de este mes finales del siguiente finales de este mes de mayo principios del siguiente y por aquí tenemos la número 4 tendremos pues dionaea mustípula cupid trap que ya tenemos pero más aclimatadas dionaea mustípula big mouth b52 red piraña drácula máximos dentate t-rex montón perdonad porque se está retrasando un poquito pero mientras tanto podéis aumentar vuestra colección de otras especies como por ejemplo las sepentes o algunas que os vamos deleitando porque es verdad que tenemos o por ejemplo esto es black pearl tenemos por aquí que mira el tamaño de los dientes bueno pero claro esto lo encuentro todavía un poquito pequeño o sea que a pesar de que es grande grandecillo esta ya tiene un tamaño más adecuado la número 4 tenemos cípula black pearl super guapa y bueno vamos a dar la vuelta por ahí todo esto aquí vamos a sembrar más drosophilum pueden un montonazo a miel que están petados están a tope de insectos me refiero si esto es zona desierto es la zona más cálida del vivero del invernadero fijaros como está súper seco súper seco pero ahí está un creciendo genial claro es que esto crece por la luz de españa norte de áfrica zona marrocos y tal zonas de ceuta también creo sí creo que sí y luego gibraltar extremadura y andalucía con el calorazo con el calorazo y de ahí pues su tamaño su hoja tan estrecha para evitar desecación el mucílago es mucho más denso bueno mucho más que drosera por eso es mucho más pegajoso y bueno por aquí tenemos lo de siempre lo siempre no hay novedades más que las hemos estado alimentando un poquito vale para que crezcan y tal entonces hemos añadido un poquito de chute de algunos nutrientes muy muy concretos porque la diona de mustípula si te pasas un mínimo te dice pues sabes qué pues me voy mira están empezando a a crecer deberíamos empezar a quitar algún día estas hojas de invierno porque es el más feo pues que hay un trabajazo aquí de quitar hojas secas un trabajazo importante importante y bueno al final cuando estas nuevas crezcan un poquito más ya van a tapar las las secas mirad es que me dan un montón son nuestros semilleros que no son semilleros son de in vitro pero bueno semilleros si sería el concepto y la he estado alimentado y por aquí hay de todo hay t-rex y mira todo esto es máximos las máximos fíjate esto es todo lo que salió de in vitro hay más pero ya empiezan a sacar hojas pues ya más más auténticas todo esto que veis así medio curvo es de in vitro en fin tiempo al tiempo es decir el in vitro es rápido pero estamos hablando de que nos vemos cada semana o sea que los cambios que hay son son pequeños y ahora sí vámonos para afuera bueno acabo de pasar por aquí y estoy cansado cansadísimo de estos escarabajos que es del género clitra creo que es la hebíscuda mira 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 me está diciendo largo 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 pero mira 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 cómo las están son fitófagos estoy hasta las narices fíjate aquí hay más está lleno y bueno estoy cansado ya de verlos a ver si ya en verano ya no hay pero bueno que además son súper torpes y hay un montonazo que debería hacer tengo que tirar insecticida ahora vamos a dividir el debate entre los que dirán y mátalos y los que dirán no déjalos vivir o si no pero aquí que se las mate que las maten las sarracenias pero luego se van a matar las sarracenias que para ganar las hojas que se secarán las hojas más rápido este no 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 se puede bueno vamos con las sarracenias a una cosita más quería deciros que de cara de 25 de este mes pero todavía tenemos plazas disponibles para nuestros tours serán aquí en el vivero el día 25 y vamos a disfrutar de una mañana de estar por aquí vamos a explicar bastantes cosas de las plantas en general y luego en la zona que está ahí atrás vamos a hacer un poquito de comidita y espero que disfrutéis disfrutéis entre todos entre todos si hace el tiempo que está haciendo ahora el mosquito va a caer sea un poquito sin alcohol pero entre todos vamos a hacer este mojito yo creo que nos lo vamos a pasar genial a ver si 25 recordad hay plazas disponibles plazas limitadas y si estáis por la zona de mallorca o tal pues ya sabéis nos vemos el 25 vamos allá con la número 5 me dejas pasar porque yo lo he intentado pero vale aquí está la número 5 pone el ojo de pez si no se ve bueno poca presentación necesita esto esta es una rugelli del libro está súper bonita y ya bastante grande unos yo creo que 40 centímetros los tienes número 6 número 6 ah sí la flava variety flava sí es flava flava aunque podría ser máxima pero no por aquí tiene un poquito de mancha ¿de dónde? ¿de qué? podría ser flava máxima pero es flava flava porque aquí tiene un poquito de rojo y también es bastante grande unos 35 centímetros yo calculo siempre con el palmo de la mano y eso ya son especies ya grandecillas ¿eh? esta no tanto es una salocinia flava varídex flava la número 7 y ahora vamos a por la número 8 que estará por aquí y seguramente eh qué pasada Judy Hinder cada vez quedan menos Judy Hinder fíjate las trampas ya súper rojas y es grandota ya y a pleno sol ¿eh? ahí está con el señor Martín dándole bien al... ¿qué Martín? ¿se llama Martín? ¿el sol? sí ¿por qué? pues no lo sé yo es algo que siempre he escuchado ahora tendrá alguien que me dirá que no tonto pero... no en todo caso sería Lardo San Martín pero el sol no solo es el sol ¿no? bueno yo lo llamo Martín ah vale pues ya está algo entre él y yo ah vale pues ya está aquí tenemos la sarracenia leucófila la leucófila pura mira qué guapa ella evidentemente hasta que no hayan pasado unos semanas no va a tener más hojas bueno y esta no es de otoño bueno finales de verano sí fijaros es que tenemos a ver hay trampas aquí que se ven pero evidentemente no hay muchas por maceta y ahora la número 10 gracias Esther he hecho así con el dedo la número 10 es esta esta de sí es una flava máxima porque no tienen nada de rojo no tienen nada de rojo en la mayoría de plantas se llaman flava heterófila se llamaría flava heterófila pero en este caso es toda la máxima un punto ya está y ahora por aquí atrás esta de aquí es otra flava rugeldi super bonita a ver esas trampotas super grande mira unos 40 centímetros también super guapa y por aquí tenemos la número 12 es esa especie ese cruce es una introgresión como ya os dije que tiene leucófila y adrenos black y tiene esa es como una rugeldi como una murei sí rojita por abajo estas se vendieron todas la semana pasada están super bonitas es que había una pedazo de y se ve un césped aquí de plantas blancas empezando a brotar es posible que en vuestras zonas ya estén más crecidas pero aquí bueno el tiempo es el que es y las tenemos fuera o sea que las alatas están brutales las alata mira que el año pasado las tenía un poco cruzadas y este año me gustan aquí tenemos la número 13 una saracenia alata alata no lo cojo alata ah vale o sea en estas horas ya el cerebro no tira bueno pues eso os la voy a cambiar vale la tenemos aquí en eso anun pero os la voy a cambiar a una maceta más grande vamos ahora con la número 14 está por aquí atrás otra saracenia alata con varias hojas en crecimiento y súper bonitas veis esto de aquí es completamente normal vale esas manchas se producen pues cuando el sol se seca las la zona del néctar que es donde están ayudando las nectarias bueno se forman estos brown spots que se llaman ah sí aquel concepto en inglés tan cool mirado 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 no no se ha escapado era un escarabajillo pero bueno mira se ha ido se ha ido salvo la vida y ahora por aquí vamos y aquí tenemos la saracenia teher os tiene que parar un momento por fallo de cámara pero aquí está súper bonita son los tramas del directo se nota que tiene rubra que tiene velocófila que tiene flava o sea lo tiene todo súper sí vamos para allá y por aquí tenemos la número 16 una que me gusta mucho es esta de aquí saracenia a lata por minor ay si todas las que llevan minor son súper guays sí pero son como muy gordas de arriba mira que capuchón tiene a mí me ha molado la esa la purpurea por minor ah ya en futuras ventas a lo mejor sacamos alguna son muy guapas vale ahora vamos con la número 17 que es esta flava máxima de aquí también como veis tenemos muchas flavas máximas pero es que mejor venderlas ahora ¿por qué? porque en verano ya sabéis que las flavas dicen pues se acabó hasta luego hasta luego están súper guapas y ahora sí para el tropical a Esther con el parto se le ha roto el sistema el termorregulador y está sudando un montón normalmente en qué sudas soy yo ay sí ahora voy a tener que adoptar dos duchas turcas bueno vamos ahora al tropical porque ya estamos por la número 18 vamos por la 18 correcto las brosera de la E siguen tirando ah sí por aquí mirad todos estos son cupetrap salidos de in vitro cupetrap 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 ahora no sé cuántas estos son andrómedas también salidas de in vitro montonazo y por aquí espatulatas salidas de in vitro como ves está petado y esto es cupetrap salida de sí creo que cupetrap se queda bastante sí por aquí abajo hay whip long snapper galaxy hay bastante aquí abajo ahora tenemos que petar más vamos con retraso pero vamos esta vez nos hemos puesto cosas así interesantes de por aquí como por ejemplo esta mega ventricosa por si voy a nensis en la próxima semana la próxima semana depende Rob o Rob Candy por ventricosa que en este jarro nuevo que vais a poder disfrutar en casa súper bonita ahora sí empezando a sacar jarros número 19 nuevos jarros también en formación y esta ya bastante grande y ahora iremos con la número 20 aquí aquí que está es esta de repente es Miranda Miranda de repente es Miranda con un nuevo jarro esto ya es considerable sí, sí me mola un montón en esta están todos los los pelitos de escalera eso mismo están súper bien ordenaditos y hay un montón de nuevas hojas en formación aquí otra no ni pentes Miranda de buen tamaño recordad que las tenéis en pequeñito por aquí ¿vale? pero bueno estas son más económicas ¿tú eres Miranda? tú no eres Miranda ¿para tu sitio? ¿para tu sitio? a ver vosotras sí estas están disponibles en la página web correcto esta tampoco es Miranda bueno están disponibles menos caldas que no lo son y ahora sí la número 21 está para allá vamos para allá ah mira ya que estamos por aquí os enseño llenaremos tipo de máximos en aclimatación aquí tenemos un montón de plantas en aclimatación aquí me va a tirar y lo bien que se está aquí en verano hay mucha diferencia me voy a quitar aquí con lo del calorazo que tengo vente wey es que son complicadas las hormonas no se pueden controlar eso es verdad bueno pues te perdonamos aquí está la 21 de repente es veichi por mira y por la magia de la edición la número 22 que acabamos de decir la vamos a poner ahora ahora en pospo ah mira aquí hay un jarrito también se está secando detrás sí este se está secando es que dudaba si poner esta que es esta la que pongo no cambio o esta otra pero me gusta más la otra pues ya está no 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 él lo ha dicho así bueno esto es una ganga espatulata por espectábilis jarrazo 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 y este otro de aquí eso es una pasada súper resistente eh un híbrido de Borna Exotic muy resistente y ya de buen tamaño sí que hemos hecho crecer nosotros es del año pasado picando piedra sí sí es del año pasado de hace dos ahí ahora no lo sé yo creo que es un poquito más antiguo creo pero puede ser 21-22 ahora sí al desierto chicos esta semana no hay pingículas ¿por qué? pues porque no tenemos pingículas entonces ya no te sé el sarcasmo la ironía y todo o sea otra cosa no pero pingículas pingículas yo creo que tenemos eso mismo y se ha caído este poltergeist no estaba previsto ah esto de aquí es es mi aguacatero es que llevaba mucho de tiempo pero muchísimo en plan años queriendo hacer un aguacatero de hueso de hueso de aguacate que te compras en el súper y te lo comes pues pues tendrá que injertar si quieres aguacates sí lo injertaremos pues nada y lo pondremos en el jardín y tendremos aguacates ahí tendremos aguacates tendremos aguacates tenemos aguacates y caquis esos son mis dos proyectos yo no sé cómo decirle que le va a durar hasta el primer invierno porque aquí los inviernos son muy duros y el aguacate es no te preocupes yo le pondré aquí un tiesto de esos grandes así y será el árbol del tropical los árboles bueno si ella lo dice hay que hacerlo claro ah claro con que ahora ha descubierto que es alérgico a los aguacates ahora ya no quiere pues no lo había pensado sí el otro día casi me dio un chungo comiendo aguacate se me hincharon los labios yo es que soy alérgico a muchas cosas pero solo llevo dos chocs anafilácticos que me costarán casi la vida uno hace muchos años y el otro un poquito más reciente no fue tan grave el primero fue muy grave y ahora el otro día comiendo aguacate porque yo soy alérgico a una proteína que está en prácticamente todas las verduras y me flipa la verdura yo como mucha verdura de hecho hasta hace poco solo comía verdura no comía carne y se me empezaron a hinchar los labios y dije nada aguacate fuera pero es una media hora 60 minutos que estás con el corazón a tope a saber si tienes que salir corriendo al hospital o no ay que hombre que tiene como forjados bueno vamos allá la número 23 ahora alguien o sea que me quiera matar me va a poner aguacate en algún sitio es verdad mierda bueno aguacate o cualquier verdura según que no lo digas no no con TLP eso mismo TPL proteína de transferencia lipídica que hay una una en concreto que me he llevado a otro barrio casi seguro pero eso no es una verdura o sea damos más pistas no ya está esta litops salicola de cuatro cabezas cuatro cabezas eso es importante decirlo no claro esto solo lo sabrá apreciar quien aprecie los litops de verdad vale porque esto no es cualquier cosilla esto es un litops de cuatro cabezas salicola que no es tan común o sea que esto y grandecillo y grandecillo porque pueden sacar cabezas desde muy chiquitillos pero este ya es grande sí no no esto esto vale la pena y este es un caras montana pero con un montón de cabezas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Madre santa que aún está chuclando el agua de las hojas antiguas de las hojas antiguas que son estas podríamos afinar más y tal vez no opadina no lo creo es caras montana y punto sí porque es muy rojizo ¿no? veinticuatro y ahora uno veinticinco alguien nos preguntó esta semana pasada si podíamos hacer una venta extra solo de suculentas ¿solo de suculentas? o bueno o con más suculentas tendremos que hacer un pensa sí podemos poner de estas sí de este estilo sí esto de aquí está súper bonito así con maceta más grande y de litos correcto bueno alguna de cerámica ¿a quién le gusten los litos que diga yo? en los comentarios ah mirad chicos esto es súper bonito hay que ver y esto este me encanta ¿satos violetes? no no lo creo no lo sé tenemos el código este es Sator Violet ese Sator Violet ese sí ese súper está súper bonito Esther te doy la enhorabuena muy bien era una tarea que tenía pendiente hacía mucho yo y ahora vamos con lo que prometimos esta semana os hicimos una encuesta a través de Instagram diciendo si queríais algunas mediterráneas y aunque parecía que no al final ganó el sí sí ganó el sí o sea que vamos a a vender este pack de cuatro Zinia Elegance ahí a ver espérate muéstrala Zinia Elegance súper enraizadas ya podéis sembrarlas esto vendrá raíz desnuda sí vendrá así tal cual como el plantero con el eso mismo con el papel de periódico ¿no? ya veremos cómo papel de cocina y luego estos son cuatro es decir cuatro Zinia Elegance cuatro mix de de planta mediterránea melange de la fleur melange de la fleur y esto de aquí es se llama rubí es el don el don Juan bella de noche se llama la mirabilis jalapa creo es el nombre científico y todo esto todo esto es el pack para que vosotros mismos las crezcáis luego nos enviéis un mensaje diciendo mira que bonito está vuestra planta y ya estaría Esther ah una cosita antes de despedirnos hemos esta semana hemos subido un vídeo de los mejores sustratos para la diónea para sarracenia en Cplants Club lo digo por si a alguien de vosotros les interesa es uno más que sumamos es decir a todos los vídeos que ya teníamos sumamos este y además también este mes hay una charla día 24 día 25 no lo sé miradlo está en Cplants Club sobre cambio climático y las plantas como les afecta el cambio climático a las plantas y bueno es una charla que como siempre podéis participar vosotros se pondrán datos se resolverán preguntas se pondrán cosas en común o no y puede estar muy interesante la verdad que si nos vemos en el 24 o 25 tendréis que sí chequearlo y bueno y si os interesa Cplants Club sepáis que ya hemos bajado los precios y podéis acceder desde una cuota mensual trimestral o anual es decir si es anual es más económica y disfrutar de todo el contenido que hay foro preguntas respuestas vamos a hablar con nosotros y videollamadas mensuales así que chicos nos vemos por ahí si os pasáis este mes y si no pues cuando queráis por aquí está todo por hoy ya estoy un poquito cansado demasiado sol y nos vemos en próximos vídeos Esther no sé si tienes que añadir algo más nada más lo has dicho todo creo pues genial vamos a ver si el niño está llorando o no que creo que está bastante sobado sí y nos vemos en la semana que viene adiós chau 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 Gracias por ver el video